En mi viejo San Juan Y mis cuitas de amor son recuerdos del álbum Una tarde me fui a tu extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente a la mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Orinque querida Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa de la mar Mi reina de palma Me voy Pero voy a volver a buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Al escudo de ti Puerto Rico del alma Adiós Adiós, adiós, adiós Orinque querida Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa de la mar Mi reina de palma Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan